A lo que vinimos, vamos a hablar de parándula, señores. ¿Y te acuerdas de Sergio Goyri? Es un actor mexicano. Por supuesto, mexicano, que tenía esos papeles fuertes. Me acuerdo de su vocito así. Epa, es su bigote, su bigote. ¿Qué le pasó? Se metió en problemas, porque es que los Óscares ya van a ser la próxima semana, entonces todo el mundo habla de mi pobre Yalix. Aquí, si usted no se acuerda, con esta foto estoy segura que ya sabe quién es Sergio Goyri. Todo el mundo le ha criticado a la chuca. Ay, todo el mundo me critica a la chuca, pero entonces el Sergio Goyri metió las patas. ¿Qué dijo? Y por culpa de la esposa, porque la esposa estaba grabando un video y como que, no sé si lo hizo intencional, no se dio cuenta que él estaba hablando, tú sabes, uno a veces cuando está tras bastidores, tira su venenito y ay, 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 vamos a ver si tenemos el video de qué era lo que estaba pasando cuando la esposa se estaba grabando y Sergio Goyri estaba allá atrás hablando. Comentó, habló de más. Tras bastidores y quedó grabado. Ay, 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 no sé qué pasó, güey. Tenemos dos videos de Sergio Goyri porque después tuvo que pedir disculpas, Chuca. A ver. Escucha, escucha. Volumen. Que metan a nominar a una pinche india que dice... No, no. Sí, señora. No, 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 no. No, señora. No, señora. Sí, señora. No, señora. Y que la metan a una terna, a la mejora de mí, de los... A mí me parece exagerante. No lo voy a sacar de acá porque se le viene más global. Qué clasita. Sí, sí. Yo voy a decir una cosa. Yo creo que están para premios, pero no para mejor actriz. Me parece esposa su, don es mío, ¿o qué? Bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, ni ella ni me parece. Ahí está, él decía, bueno, como bien se escucha. Ella estaba haciendo un en vivo y no quiero pensar que es que se le fue. Y no es que le pareció que compartió el comentario. Es que sea su esposa su enemiga. Bueno, estaba haciendo un en vivo y se le fue la grabación y se escucha claramente cuando Sergio Goyri dice que él no puede entender cómo el Oscar nomina a la Academia, pues nomina a Yalixa, esa pinche india que solo decía en la película, sí señora, no señora. Prometo que este fin de semana voy a ver la película, que está en Netflix. Para mí siento que sí fue despectivo. Totalmente una falta de respeto. Fuiste despectivo, lo siento en el fondo. Sí, fui súper despectivo porque sabes que al final la chica, ¿cómo se llama ella? Yalixa. Yalixa no buscó esa nominación, ella no pertenece a la Academia y pues qué privilegio, debería sentirte orgulloso o no estés de acuerdo con su actuación que una mexicana en este caso esté nominada a la máxima galardón, el reconocimiento del mundo o en los Estados Unidos, pero para el mundo, que es el premio Oscar. Yo no comprendo, después tuvo que salir a pedir disculpas y esto fue lo que dijo. Yo, yo quiero escuchar, a ver, ¿qué? Sí, yo no acepto ninguna disculpa, lo siento, así soy. La cara yo subiendo la responsabilidad de los comentarios de estar sentado totalmente por su parte. Bien maquillado. Lo único que quiero decir es que nunca hubo dolo por parte mía de ofender a nadie. Le pido una gran disculpa a Yalixa, que se merece eso y mucho más. El para mí es un honor que me dictamos de nominado al Oscar. Yo estaba comentando otro tipo de cosas y al calor de la discusión salió eso, pero yo no tengo derecho de poder a nadie. Le pido una disculpa directamente a ella y una disculpa muy grande a toda la gente que se sintió ofendida por mi comentario. Pues sin ningún dolo, de verdad, se los fue al jurado, sin ningún dolo de ser un escándalo de nada, ¿no? Al contrario, me parece loable todo lo que se ha hecho con esta película, me siento orgulloso de ellos y una disculpa muy grande para nosotros, estoy muy avergonzado por eso. Bueno, como él dice, él no tiene derecho a ofender a nadie y en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo, yo la verdad es que no aceptaría ninguna disculpa. Yalixa lo ha tomado, mira, tanta crítica que le ha caído a la pobre Yalixa, que dice no me importa nada, yo estoy nominada, yo voy para el Oscar. Y tú no. Y exactamente, y soy una ozaqueña, no sé si no se pronuncia así, soy orgullosamente una indígena ozaqueña, no me interesa más nada. Y qué bueno que ella tenga esa actitud, porque créame que yo en mi casa estuviese triste, devastada, deprimida, de que en verdad mis compatriotas, en vez de ser tisio, orgullosos de que como panameña, en ese caso como mexicana, estoy nominada al máximo galardón del séptimo arte, en vez de sentirse felices, están estirándome piedras y no por mi calidad como actriz. Porque mucha gente sí le ha criticado su calidad como actriz, pero en fin, la academia sabrá por qué la nominó, sino porque soy indígena, o porque así, no sé, porque no lleno el rol físico de cómo quieren que yo sea. El estándar de Hollywood o el estándar de... Qué triste, qué pena, yo soy bien rencorosa, lo siento, pido disculpas por eso, pero no le aceptaría las disculpas a Cercido Goyni, porque por ahí dicen que los bebés y los borrachos dicen la verdad, tenías tus traíditos de más, le soltaste tu verdad, lo que realmente he pensado. Yo sí le acepto, aceptaría las disculpas, porque total, él no está nominado, yo sí. Maldad pura, no me parece. Usted sí aceptaría las disculpas. Yo con una sonrisita dije que... Gracias, no me hables más. Hablemos cuando estés nominado al Oscar. Ay, 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 me encanta. ¿Usted se aceptaría la disculpa o no? Sí, a lo mejor se siente arrepentido también, porque en verdad, yo estaría muy brava es con mi esposa. ¿También? Porque... Yo estaría muy molesto con mi esposa porque me parece súper impertinente subir eso, o sea, tu corte, vamos a suponer, porque me parece que estaba como en una reunión social, a lo mejor no se dieron cuenta. Y ahora, ellos, que ella estaba grabando o estaba en vivo, pues, porque lo hace también, Porque lo dejó, porque exactamente lo publica. Porque si tú quieres a esa persona y tú sabes que... yo creo que a ella le pareció como hasta gracioso. Se estaba riendo. Se estaba riendo. Yo creo que los tragos afectan un poquito la azotea cuando estamos en las estaciones. Pero bueno, pero bueno. Cuando esté en tragos, no se grabe. No, y no opine sobre nada. Pero bueno, vamos entonces ahora a cambiar de tema. ¿Y qué tal te cae Alicia Machado? Alicia es una mujer controversial, sin duda alguna. Sin duda alguna. Sí, una mujer muy bella y ha hecho de la controversia su estilo de vida. Sí, exactamente, exactamente. Y ahora es noticia una vez más. ¿Por qué crees tú que es noticia? ¿Por qué? Por esto. Vamos a ver qué fue lo que le pasó a Michuca. ¿Qué le pasó? Michuquita de la vida. ¡Sí! ¡Alicia Machado! ¡Mitad y mitad! ¡Echando la casa por la ventana! ¡Con Alicia Machado! ¡Mitad y mitad! ¡Ay, abuela chupa! ¡Me caí! ¡La emoción! ¡Estoy en vivo, ¿verdad? Y la gente se está riendo. ¿Sabes que Alicia ha sido tan controversial? Yo me doy porque la chuca después me dice que me voy a ir a un lugar bien feo como me siga riendo de estas cosas. No lo voy a decir aquí. Pero me dio mucha risa. Es noticia otra vez. A mí me lo que me da risa es como él la presentó. Como presentador de los 80. De Miami. ¡Con usted! ¡Alicia! ¡Horrible! Todo fue horrible. Yo no voy a decir que es que... Mira, tú lo has dicho bien. Ella ha hecho como el escándalo, su forma de vivir. Y la gente, en vez de sentirse preocupada, por ahí se cayó Alicia. ¡Ay, yo me preocupé! Sí, no. La gente en redes sociales se ha burlado de Alicia Machado como tú no tienes idea. Y yo tengo que decir que yo me reí. Lo siento en el fondo de mi alma. Pero es que me da mucha risa que después ella se cae y le pregunta al presentador. ¿Estamos en vivo? Y el presentador le dice, sí, mi amor. Ya te caíste aquí enfrente de todo el mundo. Y ahí dice, bueno, suelta aquel palabrón. Y dice, bueno, ni modo. ¡Feliz año! Y me dio mucha risa. ¿Ese programa dónde era? No sé. Realmente creo que era como argentino, español. No lo recuerdo. Pero es el video trending del momento. Alicia comiendo un poquito de piso. Ay, la puedo sacar en viralísimo. La puede sacar en viralísimo, Michuca de la vida. Sorry, Alicia. Definitivo. Pero nos puede pasar... ¿Cómo le gusta a la gente? Oye, a mí me ha pasado. Estoy propensa que también me pase. Dios me castigará, Santo. Ay, Dios mío. Pero bueno, ahí está. Dios me castigará por estarme riendo. Eso puede pasar en vivo. Oye, yo una vez me caí aquí. Pero estaba por el cambio comercial. Y usted no vio cuando la chuca se estrellaba. Y a madre me apañó. No, a madre te apañó. Él me recogió. Ay, qué cosa. Como cualquier cosa es el piso. Cuando tú recoges un cartucho, una bolsa que... Así es que... Ah, pero quiero que sepa que llevaba... Cuando te caíste, llevabas una taza de café. No digo a la taza... Ah, y jamás. Pero jamás se regó ni un... Jamás se regó. Solo poquitito. Ni un sorbo el café intacto. Mucho menos el café de Amael. Ay, saludos a Silca también, que ha tenido caídas aquí en el estudio. Te queremos, Silca. Silca. Silca, nuestra maquillita tiene que estar me odiando. Bueno, ya. Vamos al café. Adivina, ¿a quién no va a maquillar Silca mañana? A mí. Vamos entonces a cerrar con broche de oro y es que los panameños ya están. Ya están en Chile, ya están listos para Viña del Mar. Oh, Viña del Mar. Nuestra Margarita compartió fotografías ayer. Llevó como 40 maletas, Margarita. Esos vestuarios, mira esos que hay en esas maletas. Mira esos vestuarios, me gusta. Bella la Margarita. Vamos a tener que ver si hacemos una llamada, un contacto, algo. Algo con la Margarita. Digo, ellas están allá, recuerden que ellos llegan, viene el tema del registro. Ella va a participar por tema folclórico. Ella, me imagino que hace el tema del registro, tiene ensayos, pruebas de vestuario. Y daba un agradecimiento al señor Aristides Burgos, que es folclorista nacional. Y me imagino que es porque él es quien ha cuidado todos los detalles de su canción y de lo que ella va a hacer como presentación. Ahí estamos muy ansiosos de esperar la participación de los panameños. Sin duda alguna, Margarita es digna representante de nuestra juventud. Y Margarita, pues, unió en su momento a todo un país, compitió afuera y lo va a hacer nuevamente. Y eso, pues, te lo aplaudimos. Besitos para Margarita Enrique, que la verdad es, nunca ha perdido su sencillez. Y aquí vamos. Ese caballero tan bello. ¡Al único loco! El único loco también va a participar, también va a representar a Panamá. Va en la categoría de artista internacional y también salió el fin de semana domingo, si no me equivoco, viajó Mr. Psych. Así que hay que esperar entonces, ver con qué nos van a sorprender. Va a ser una gran semana tanto para Psych como para Margarita. Me encanta. ¿Cuándo empieza el festival? ¿La otra semana? Ya tenemos que ver detalles, porque esta primera es como para, bien mencioné, registrar, practicar y demás. Y creo que para el fin de semana. Sí, para ambientarse también, ¿no? Exactamente. Conocer a músicos. Creo que en su caso, Margarita, si no llevó sus propios músicos, va a conocer a los de allá, van a ensayar con los bailarines, si necesitan y demás. ¡Qué miedo! ¡Qué nervios! Y la otra semana, entonces, ya vamos a tener noticias de lo que pase en Miña del Mar. Igual, Margarita, me parece que esta mañana estaba subiendo fotos de otras cosas. Así que a seguirlos, arroba mixtasai.oficial, arroba Margarita Enríquez. Oye, mañana, más es mañana, Shirley, mañana les vamos a traer lo que ocurrió en el Verano Canal. Ahí estuvimos. Oye, sí. Excelente la participación de nuestro panameñísimo, Joey Montana. Para mí, yo no quería que se acabara el show de Joey Montana. Mucho que dice que lloró en el escenario. Lloró en el escenario de la emoción de ver, pues, yo creo que cuando ya tú eres un artista consolidado y te invita al Verano Canal que van más de, creo que, yo no sé cuántas personas pueden haber ahí. Fueron muchas, fueron muchas. Mañana voy a buscar el cálculo en el reportaje. Pues ver eso es increíble. Y la presentación de Rake, increíble. Ellos están fascinados. ¡Qué bello! Tengo secretitos de Rake después. Me encanta. Y J Balvin, sin duda alguna, que cerró con broche de oro. También felicidades a Mecánica Informal. ¡Qué bueno! Panameños que pusieron, la votaron, los pelados de Mecánica Informal. Me sorprendieron. Ellos decían, wow, qué ritmo y qué sabor tenemos que traerlos aquí a la cocina de ají. Mayra Herney y DJ Eduard también. Todos ellos que participaron. Ah, Llevar Tamarte también en el Verano Canal. Es un evento de verano totalmente gratis para todos los panameños. Y quiero felicitar a la autoridad del Canal de Panamá porque me gusta que piensan en todo. Pues hay una sección para personas de la tercera edad, para los abuelitos. Y hay una sección también para personas que tienen alguna condición, para que puedan también disfrutar. Porque obviamente es muy complicado a alguien que tiene una condición ir allá en la administración. Claro, en la parte de arriba. Claro. La verdad me encanta que hayan cubierto todo esto y que sea muy lindo. Este fue el más lleno. Y para mí fue el mejor. ¿Fue el más lleno? Sí. Fue el mejor. Yo vi historias. Era como un concierto, Shuka. La idea que la gente estaba disfrutando en todos lados. No importa si estabas adelante, un poquito más arriba, más atrás. No importa dónde estabas. La gente estaba disfrutándolo, inclusive en familia. Yo hoy me llevé a mi hijo Roberto Lucas, su primer concierto de gente grande con mi sobrinita. Y yo pensaba... De gente grande. Estábamos ahí desde las 4 y media, 5 de la tarde, hasta las 1 de la mañana. ¿Sabes? Y lo resistió y se lo disfrutó. Porque hay muchos niños que les gusta J Balvin. Claro. Y Joey Montana, realmente. Es una realidad. Yo quiero felicitar de verdad a Joey Montana. Para mí, uno de los mejores shows, si lo pueden llevar el otro año, feliz porque... Dije que lo lleven otra vez. Es que me encantó todo. Lo vamos a ver mañana en el reportaje. En detalle, claro. Todo su montaje. Wow. Espectacular. Su cuerpo de bailarines. Todo lo que presenta de un... Calidad. Calidad. Y eso me gusta. Nos encanta. Bravo por la autoridad que me dio Panamá. Mañana vamos a traer un resumen aquí de la mano de Michuquita de la vida. Oye, que hasta ronca. Yo estoy segura si yo estaba viendo tus historias. Yo canté Rake así, a todo, así, todo. Dándolo todo con Rake, dándolo todo con Rake. Con Joey Montana y dándolo todo con J Balvin. J Balvin. Oye, sacó un... Bueno, de su gira. De su gira, de su tour. Vibras. El dinosaurio. Eso me sorprendió. El dinosaurio bailaba y todo. Exactamente. Yo estaba... Yo dije, ¿cómo treparon eso ahí? Y me encanta. Mira, que a pesar de que venía para Panamá, hay muchos artistas que pasa lo siguiente. Tú los llamas y dices, oye, voy para Panamá. Bueno, aquí no cabe esto y esto. Bueno, ni modo. Se queda todo lo que voy con mi tour, luces y demás. Exacto. Y me encantó que llevarlo y dices, ok, caben estas cosas, no importa. Sí, porque dice que había otros dinosaurios que no... O sea, la misma extensión de la tarima no daba para eso, pero él trajo al más grande. Exactamente. Él dice, vamos con lo que podemos llegar y eso es maravilloso y habla muy bien del artista. Así es. Me encanta que lo hayan disfrutado. Mañana resumen entonces, Chukita. Así es, aquí en Farándula. Ay, ya, y con la chuca de la vida. Si necesitas reggaetón, dale. Ay, estás poseída. Sigo bailando, mami. No, pa. No tenemos que ir ahora al cambio comercial. Ya nos vamos a corte. Exactamente. Y cuando regresemos hay mucho más. Hay recetas, hay más temas que tocar. Hay berenjena. Esto es el ají de tu vida. Ya venimos. Bueno. Llega el tiempo de retroceder.